No, como te he dicho, llegamos un poquito justos de fuerzas. Ellos estaban entrando por dentro. Entonces reforzamos ahí con Hassan y Magnesi con el marcador a favor para que ellos no tuvieran esa entrada tan fácil donde nos estaban faltando un poquito las fuerzas con Filip y Ali porque es su cuarto partido en 15 días. Y quise reforzar ahí con Hassan y tal. La acción de Kuwaitpi seguía abierta para mandar el pase a su zona y matar el partido por esa zona. Sí, sí. Gracias por ver el video